La Lucha Armada Por lo menos en las condiciones de nuestro país No había otro camino El jefe máximo del movimiento revolucionario 26 de julio Con la gloriosa columna número 1 Se dirige ya hacia La Habana Y va a formular aquí importantes declaraciones para todo el pueblo Asegurado el triunfo en todo el país Controlados todos los mandos militares de la nación Por la jefatura revolucionaria Reestablecidos en la república La libertad y el poder civil En toda su plenitud Solicito de los líderes obreros Y de todos los trabajadores Así como de las clases vivas El cese de la huelga general revolucionaria Que culminó en la más hermosa victoria de nuestro pueblo Mi recuerdo devoto a los héroes caídos en esta hora de triunfo Y mi reconocimiento emocionado y profundo al pueblo de Cuba Que es hoy orgullo y ejemplo de América Nacionalizadas Todas las empresas de la compañía eléctrica Todas las empresas de la compañía eléctrica Todos los bienes, presupuesto y empresas De la Tensaco y de la E Y además los 36 centrales azucareros que tenían ¡Viva la patria! ¡Viva el maestro Mértil! ¡Viva el maestro Mértil! ¡Viva el maestro Mértil! ¡Viva la autorización! ¡Viva la cultura! ¡Viva el trabajo! ¡Viva el progreso! Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas Es que estemos aquí Y que hayamos hecho una revolución socialista En las propias narices de los Estados Unidos Y que esa revolución socialista la defendemos con ecosos fusiles ¡Viva el maestro Mértil! ¡Viva el maestro Mértil! ¡Viva el maestro Mértil! Todas las unidades deben dirigirse Hacia la sede de sus respectivos batallones En vista de la movilización ordenada Para mantener el país en estado de alerta Ante la eminencia que se debuce de todos los hechos de las últimas semanas Y del cobarde ataque de ayer De la agresión de los mercenarios Marchemos a las casas de los milicianos Formemos los batallones Y les pongámonos a salirle al frente al enemigo Con el himno nacional Con la estofa del himno patriótico Con el grito de al combate Con la convicción De que morir Con la patria es vivir Y que encadena Vivir es vivir en lo propio Y afrenta a asumir ¡Viva! ¡El internacionalismo proletario! ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Viva la amistad entre los pueblos soviétricos y el pueblo cubano! ¡Viva el internacionalismo proletario! Algunos imperialistas se preguntan ¿Por qué ayudamos a los angoleños? ¿Que qué intereses tenemos nosotros allí? Ellos están acostumbrados a pensar Que cuando un país hace algo Es porque está buscando o petróleo O pobre o diamante O algún recurso natural No Nosotros no buscamos ningún interés material Y los imperialistas es lógico Que no lo entiendan No podemos decir Que el dolor se comparte El dolor se multiplica Millones de cubanos Lloramos hoy Junto a los seres queridos De las víctimas Del abominable crimen Y cuando un pueblo enérgico Y viril llora La injusticia tiembla Porque si mañana o cualquier día Nos despertáramos con la noticia Que se ha creado una gran contienda civil en la URSS O incluso Que nos despertáramos Con la noticia Que la URSS se desintegró Cosa Que esperamos que no ocurra jamás Aún en esas circunstancias Cuba Y la revolución cubana Seguirían luchando Y seguirían resistiendo La revolución es un proceso En que se puede avanzar O retroceder Que incluso Se puede frustrar Pero un comunista Ante todo Tiene que ser valiente Y revolucionario El deber de los comunistas Es luchar En cualquier circunstancia Por adversa que sea Las banderas de la revolución Y el socialismo No se entregan Sin combatir Socialismo O muerte Me hiceremos Fidel Castro Desde Oriente A Batista Combatió Fidel Castro Desde Oriente A Batista Combatió Y a la patria Libertó Con sus hombres Dignamente Que viva Fidel Que viva Fidel Que viva Fidel Y la bandera cubana Cada rebelde Iba al frente Con la bandera cubana Luchando allá En la sabana Hasta lograr La victoria Para que Cuba En la historia Sea libre Sea libre Y soberana Que viva Fidel Que viva Fidel Que viva Fidel Y la bandera cubana La patria La patria con ansiedad Esperaba Che Guevara La patria con ansiedad Esperaba Che Guevara Para darle a Santa Clara La luz De la libertad Que viva Fidel Que viva Fidel Que viva Fidel Y la bandera cubana Tierra que viva Fidel Tierra que viva la crueldad Del despota dictador Pero Dios nuestro señor Quiso que el tirano huyera Para que Cuba tuviera Un poco de paz y amor Que viva Fidel Que viva Fidel Que viva Fidel Y la bandera cubana Y la bandera cubana Dijo que Cuba ha tenido Hijo que Cuba ha tenido Huyo cobarde y vencido Como rata de extranjero Que viva Fidel Que viva Fidel Que viva Fidel Y la bandera cubana Desde el rico hasta el obrero Fue humillado por la fiera Pero Castro en Cuba entera Sus hombres organizó Hasta que al fin libertad Nuestra gloriosa bandera Que viva Fidel Que viva Fidel Que viva Fidel Y la bandera cubana Siempre seremos Leales E impensibles Seguidores de Mateo Y como él decimos hoy Y con él Decimos hoy Que quien intente Apoderarse de Cuba Recogerá el polvo De su suelo Anegado en sangre Si no perece La contienda De suelo Música 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 Gracias por ver el video.